¿Quieres ser futbolista profesional? ¿Quieres hacer llorar de alegría a miles de personas? ¿Quieres dedicar un gol a la persona que más amas en este mundo? Tendrás que pasar por momentos muy duros Tendrás que aguantar el dolor de la derrota Todo esfuerzo tiene su recompensa Lucha, lucha hasta el último momento de tu vida Nunca es tarde para cumplir tu sueño Lo cumplimos ¡Gracias!